¿Qué es el municipio de Jackson? Está ubicado en las coordenadas 46-359-N-97-5644-46-06-639-97-945-56. Según la oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92,74 kilómetros, de la cual 92,74 kilómetros corresponden a tierra firme y, 0%, 0 kilómetros es agua. ¿Qué es el municipio de Jackson? Según el Censo de 2010, había 33 personas residiendo en el municipio de Jackson. La densidad de población era de 0,36 a barra km. De los 33 habitantes, el municipio de Jackson estaba compuesto por el 100% blancos. Del total de la población el 0% eran hispanos o latinos de cualquier raza.